Mi testimonio, porque Dios ha hecho un milagro muy grande en mi vida. Yo, en octubre del año pasado, el médico me da una diagnosis que es un virus que puede, si no se rechaza por el cuerpo, puede producir un cáncer. Y yo quiero dar ahora gracias al Señor porque empezó a orar y nuestro pastor que nos visita hoy, el pastor Juan Petrov, tiene bastantes libros de búlgaro, también de español. Hay videos que están puestos en YouTube y cada uno puede buscar y orar. Hay bastantes oraciones sobre nuestras necesidades. Yo empecé a orar y después de una semana Jesús me decía, mientras la oración que ahora Él me da, la nueva diagnosis que es salud y vida. Yo la recibí, pero yo entendí que primero tengo que arrepentirme y pedir perdón por todos mis pecados y también dar perdón de todas las personas que conozco. Y yo lo hacía y Dios me sanó. Y doy gracias a Dios también de nuestro pastor porque Dios lo usa de una manera muy grande, muy grande. Gracias a Dios. Y bueno, quiero que cada uno que está acostumbrado con su milagro y su sanidad, su liberación. Y también ahora quiero pedir si hay algo, si hay algo porque el diablo vino para darme miedo, para decirme que ya eso va a cambiar en otro, darme otro futuro que no vino de Dios. Y yo no rechazó y ahora quiero pedir a nuestro pastor. Ahora, gracias a Dios y damos toda la gloria a Dios. Toda la gloria. Toda la gloria. Nada para el hombre, todo para Dios. Sí, Señor. Toda la gloria para Jesús. Todo. Eso es. Todo viene de Jesús. Nosotros somos solamente hombres. Vale. Gracias, Señor. Señor, oramos para esta hermana y damos gracia para la sanidad y todo temor va fuera. Toda enfermedad fuera en el nombre de Jesús. Toda maldición abrota a través de la sangre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Gloria, toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Este es el primer experimento. ¿Y en qué se dice? Papilloma virus. Papilloma virus. Este es el papilloma. Sí. Este es el papilloma. Este es el segundo experimento. Este es el primer experimento. Horte del experimento. Es el primer experimento. Tiene que se sienta perfecto. Tiene que decir. Él es el. Y, aquí, es el truco. Es el truco. Sí. Es el truco.